¿Tienes perro? Bueno, o muchos perros. ¿Te gustaría educarlo? ¿Quieres conocer las aventuras de nuestra familia canina? En este vídeo vamos a dar algunos consejos que te van a ayudar a disfrutar aún más junto a tu perro. Así que, si te interesa, quédate con nosotros. Muy buenas y bienvenidos a nuestro canal, un lugar de encuentro para las amantes de los perros y donde además aprenderéis a educar a vuestro perro de un modo cómodo, ameno y divertido. Así que, si esto te interesa, te animo a suscribirte y a unirte a nuestra familia canina. ¡Gracias! 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 La educación canina es sinónimo de felicidad y calidad de vida. Un perro educado hace que tu día a día sea más cómodo y puedas disfrutar más junto a él. Hay que tener en cuenta que es lógico que si un perro no sabe comportarse, te salta, rompe cosas, no para quieto... Son conductas que pueden afectarte. Lo más importante es que desde ahora podrás educar correctamente a tu perro con nuestra ayuda. A continuación te daremos unos consejos muy útiles para ayudarte con la educación de tu perro. Así que, toma nota. Basa su educación en refuerzos positivos. Es el método más efectivo. Ah, pero... ¿No sabes lo que es el refuerzo positivo? No te preocupes, te lo explicaremos en el vídeo cómo aprenden los perros. Ten siempre premios o chuches a mano. Si tu perro es muy ansioso al coger premios, dáselos con la mano abierta. Ten en cuenta que si se lo das con la mano cerrada, puede ser difícil que acierte a coger el premio con dedos por medio. Y aunque no lo pretenda, puede hacerte daño. Practica un poco todos los días. Lo mejor siempre será practicar poco tiempo, pero con constancia diaria. Al principio, con sesiones de 1 a 5 minutos puede ser más que suficiente. Incluso 5 minutos puede ser demasiado para un cachorro. Y recuerda, es igual de importante el trabajo como el reposo. Disfruta durante la educación de tu perro. Alégrate, porque le transmitirás esa alegría. Cuando acabe una sesión, no olvides pasar un rato de juegos caricias junto a él. Es importante que veas que además de pasarlo bien durante la educación, al final se lo vas a recompensar aún más dedicándole amor y cariño. No todo es educación. No olvides pasar tiempo con tu perro y disfrutar junto a él. Nunca te enfades con tu perro durante la educación. Nunca te enfades si no consigues los objetivos que te han marcado. Puede que no lo estés enseñando de una forma correcta o que necesite más tiempo de práctica. Si no consigues lo que estás buscando, para, reflexiona o consulta lo que estás y cómo lo estás haciendo. Y hasta aquí este vídeo. Esperamos que os haya gustado mucho y os haya sido útil. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. No olvides suscribirte a nuestro canal si quieres seguir educando a tu perro gratis junto a nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima.